¿Crees que veamos el tiempo? Vamos a ver cómo está esta mañana que, por lo que todos vienen comentando así en los móviles y en la ciudad, pinta linda. Pinta bien. Esta linda la mañana, a pesar de esos 8 grados 3 que tenemos nada más a esta hora en la ciudad de Córdoba, está el ambiente fresco para una camperita gruesa, los más friolentos, por supuesto, pero si la tarde, debajo de ese abrigo, capaz que necesitas algo más livianito, una remera bien presentable, un sueltercito así tan lindo como el que se puso hoy el doctor, como más finito de media estación. ¿Por qué? Porque la máxima otra vez para hoy es de 20 grados. ¡Feliz! 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 Ayer hizo 20, ayer también. Ayer también, sí. Ah, estaba lindo el sol. Llegamos a los 20, muy lindo. Pero salió la noche. Ayer teníamos más sol que el que vamos a tener en el día de hoy. Hoy vamos a tener un poquito más de nubosidad en el cielo, pero por suerte se mantiene agradable el ambiente por la tarde. Sigue bastante húmedo, vieron que a la mañana, sobre todo, se siente este ambiente como un poco más húmedo, pero sobre todo el viento norte va a ser el que ayude hoy, otra vez, a que la temperatura máxima alcance los 20 grados. Y el fin de... Es espectacular. Ni les cuento lo lindo que se viene también. No me diga, qué alegría. Muy lindo. No va a ser el fin de más lindo en lo que venimos teniendo del año, pero va a estar muy bonito, muy agradable, fresca a las mañanas y las noches, por supuesto, con esas temperaturas de solamente 9 a 11 grados. De a poquito se van recuperando, ¿eh? Porque hoy estuvo muy frío con esas mínimas de 5 a 6, ya de a poquito se recuperan las temperaturas por las mañanas. Pero así a las tardes se mantiene entre 20 y 21, un espectáculo muy lindo, agradable, espectacular, bien típico, de esta época del año muy otoñal. El trato que hay que tener en cuenta es que el domingo va a rotar el viento hacia el sur y eso va a traer más cantidad de nubes en el cielo. Podría estar incluso nublado por la tarde del mismo domingo y es lo que va a hacer que la semana que viene también sean las protagonistas de las nubes con ese cielo mayormente cubierto, pero no va a cambiar mucho la temperatura, apenas unos graditos va a bajar la temperatura máxima por esa brisa fresca, pero tranquilos que no hay un cambio tan importante como el que tuvimos esta semana que entró así como el invierno de golpe. No, va a ser tranquilo, una brisa fresca bien típica del otoño, así que tardes agradables para el final. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos con información de servicio que es importante. Estos son los centros de testeo. Testeos COVID-19, los centros de testeos que son los CPCs ampliaron el horario de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18. La medida aplica a los CPC de Monseñor Pablo Cabrera, Pueyrredón, Centroamérica, Villa El Libertador y El Chalet San Felipe. Muy bien, algunos lugares más seguramente. Seguimos con los centros de testeos que son el Centro Cultural Córdoba, Parque de las Naciones, Ex Plaza Vélez Arfiel y Plaza San Martín, también ampliaron su horario de lunes a sábado de 9 a 18. En 9 a 18. Bueno, muy bien, seguimos con más información. Pensión no contributiva, la fecha de cobro es el día de hoy para los DNEI terminados en 8 y en 9. Bueno, muy bien, le hemos dado algunos datitos para que usted maneje. Datos de servicio.